El martes por la tarde partió rumbo a Córdoba una delegación de profesores de toda la provincia, los cuales participarán desde este miércoles y hasta el próximo viernes del primer Congreso Internacional de Deporte Paralímpico y Adaptado. Al mismo asistirán gracias al apoyo del Ministerio de Deportes como continuidad de la intensa labor que viene realizando la entidad en el desarrollo de este tipo de actividades. Misiones con una delegación que llevamos desde el Ministerio, en conjunto con los profes de los CEFES de toda la provincia, así que es una experiencia invalorable, digamos, para marcar un punto de partida en lo que venimos trabajando en discapacidad hace un tiempo. Van a haber disertantes de alto nivel, de las diferentes selecciones de deporte adaptado del país y también de selecciones de España, de Italia, así que va a ser algo muy productivo, sin dudas. Con mucha expectativa, queríamos, hacía falta un tipo de Congreso de estas características, porque justamente como está creciendo mucho en Misiones y con el apoyo del Ministerio, todo lo que es deporte paralímpico se hace cada vez más fuerte y a veces es mejor por ahí compartir las experiencias y contar y recibir, digamos, nuevas formas de encarar por ahí la situación, lo que es por ahí tener que ver diferentes patologías, entender que es una persona, es una persona con discapacidad, es una condición, digamos, no es que está enfermo o nada, sino que se lo puede entrenar, tiene diferentes formas de entrenar a veces o a veces no, digamos, depende de la discapacidad, pero la idea es poder manejar todos el mismo idioma, digamos.